fin tenemos ahora una una demo vale jimmy pons nos va a enseñar una aplicación que mezcla a r en fitis marcas todo junto bienvenido jimmy gracias todo tuyo muy bien bueno gracias primero hoy me siento mejor porque la verdad hablo con mis amigos hablo con gente y me ven como un bicho raro pero veo que hay muchos bichos raros así que me voy a ir contento no sé que va a salir de esta presentación pero me voy relajado y feliz no soy tan raro bueno mi mujer siempre dice que soy especial entonces ella me lo arregla por las noches dice no eres raro jimmy eres especial así que si os sentís raros que sepáis que sois especiales que eso siempre ayuda muy bien y todo esto de los nfts vale nació porque yo pinto desde hace 30 años con petróleo reciclado que recojo por el mar de las playas del mediterráneo y entonces después de 30 años estaba aburrido y hacer cosas físicas y empecé a ver el tema de los nfts yo entré al tema de los nfts por el tema del arte aunque yo empecé en internet en el 96 monté en el 98 una tienda yo soy de menorca para vender sobrasadas quesos a través del y comer bueno se llamaban vamos eran tiendas online no de hecho si no hubiese fallado yo sería hoy el jeff besos de la sobrasada no como mola este título entonces bueno para que veáis que me he pegado contra el muro miles de veces y entonces después de dos intentos más o menos que salieron más o menos con los nfts en la pandemia además intentándolo hacer con la block chain de cardano que en aquel momento cardano tenía nada no no parecía que iba pero bueno ahora parece que ya se ha arreglado y nos dimos cuenta con daniela mi socia y compañera en este viaje que oye que eso era muy complicado que eso no estaba hecho para gente normal tenías que ser un friki pero vamos friki friki no y entonces dijimos aquí hay que inventar algo hay que crear algo para la gente de que te encuentras por la calle que no hace falta que sepa que es una wallet que no hace falta que sepa que es block chain que es una cripto hagamos algo no 3.0 hagamos algo 2,75 para que les integremos después el día que quieran y el paso sea como pequeñito entonces daniela y yo dijimos vamos a construir el puente que cruce el río del 3.0 vamos a crear ese puente y además se nos cruzó la palabrita del marketing web 3 que todavía no ha entendido porque no dicen web 3.0 quizás porque el hashtag con el punto no funciona y como twitter influencia pues a lo mejor hemos acabado haciendo el web 3 por por lo del hashtag no entonces lo que hemos diseñado es una herramienta que te permite sin necesidad de grandes conocimientos hacer cosas vale hoy hemos hablado hay que experimentar hay que probar pues nosotros tenemos una para tontos para mí es como yo evoluciona el community manager al nfc manager el cms el social media management system el content management system como necesitamos sistemas para todo porque si no no llegamos si no nos lo facilitan no llegamos hemos creado el nfc management system que es una herramienta que sirve para todas esas campañas entonces bueno resulta que málaga nos lo compra entonces hemos empezado por un destino turístico pero no es el destino turístico el viajero que va a málaga un fin de semana el prácticamente quizás no usa tanto la app pero si los que viven en málaga si los que van a subida mente a málaga si los que tienen una segunda residencia en málaga y los que quizás están enamorados de málaga eso son nuestros clientes reales en este proyecto pero como veréis esto se puede aplicar a cualquier sector a cualquier empresa a cualquier territorio y entonces el el turismo porque nosotros no sólo es tecnología es resolver retos que tienen las empresas o en este caso en málaga y los retos que tienen los destinos turísticos es la sostenibilidad o eres sostenible no eres nadie estás muerto tenemos el tema de la masificación de los espacios todos queremos ir a ver la puesta de sol en ese mismo punto yo soy de menorca y todos se van a faronati pero si tienes 15 kilómetros de costa alma de cántaro pero todos queremos ir ahí porque la influencia nos ha dicho que ahí se presenta la mejor puesta de sol un tema de aumentar las ventas en destino bueno eso lo quieren hacer todos no quiero vender más vale perfecto el engagement las redes sociales yo ya vamos yo tengo unos 18 años y os puede asegurar que ni fe y vamos no usan ya prácticamente esas redes no el engagement ha cambiado mucho la preservación del patrimonio cultural dirá jimmy que tiene que ver esto con los nfts y la block chain tiene mucho que ver porque es un aspecto muy importante para nosotros el fomento de los productos locales y la financiación de proyectos vale entonces dijimos cómo podemos resolver estos problemas que tienen en este caso estos destinos concretamente málaga entonces todo eso en una misma aplicación es un chollo no no dice ya pues si lo han consiguió a lo mejor triunfé neto no sé si vamos a triunfar daniela pero nosotros le estamos poniendo mucho cariño y mucho esfuerzo estas ojeras no son de ir de juerga son de dormir poco pero bueno nft management system lo primero es una normal es decir la gente no sabe que tiene una wallet tiene una maleta que vas a tener una maleta si viajas no la gente no sabe que son nfts bueno si se lo puede imaginar pero no es necesario que sepas que es un nft realidad aumentada para decirlo rápido tipo pomeo pokemon go tú vas por ahí pescando pokemon no son pokemon sino que son nfts relacionados con el destino todo lo que es gamificado está todo gamificado tú haces algo recibes algo tipo game mechanics en videojuegos es decir no es como los programas de puntos de las líneas aéreas que después de 300 vuelos te dan un 10% en el siguiente viaje aquí es todo muy gamificado no un mercado secundario tú puedes vender comprar intercambiar como cuando yo intercambiaba cromos de los jugadores de fútbol en el patio del colegio igual lo de digital colectives está muy bien me encanta el concepto y nosotros también ahí lo tenemos claro hemos incluido puntos para nosotros nuestra herramienta es el programa de puntos del siglo 21 hemos intentado ver por qué no funcionan los puntos y a ver si podemos conseguir que de una vez funcionen todo lo que es la dispersión turística es decir si todo el mundo se va a un sitio yo lo que hago a través de una una diríamos un una notificación push decirles mira estás en la calle larios de malaga y esto se va a petar vete a la malagueta que ahí tengo un dj que va a poner música cervezas x no voy a hacer publicidad pone cervezas la primera gratis y tienes ahí una fiesta no te pongas aquí en la calle larios que está todo petado entonces yo consigo mover la gente de un sitio a otro eso se llama dispersión de los viajeros y sobre todo vuelvo a la sostenibilidad ya les llamamos green coast muy bien estos son pantallazos me habría encantado poder meterme pero hemos optado a lo seguro no teníamos aquí el ordenador lo primero idiomas turismo idiomas está claro no lo segundo perfil y marcos aquí me gustaría que vierais como el perfil puede tener marcos de marcas valga la casi redundancia entonces en este caso hay una marca de cerveza no sé si hay alguien aquí alguien de heineken pero mira le ha salido gratis la publicidad donde yo puedo poner ese marco y si el cliente lleva eso 30 días consigue un nft para la entrada a una fiesta privada que va a organizar heineken en málaga que sólo podrá participar 100 personas pero resulta que yo ese día no estoy en málaga alguien me quiere comprar la entrada para la fiesta privada donde va a estar antonio banderas pues probablemente mucha gente lo que pasa es que claro justamente a mí no me pilla en málaga entonces yo puedo vender ese nft ya tiene un valor ya tiene una usabilidad ya tiene algo yo le llamo memorabilia cuando tú has ido a un concierto yo soy mayorcito y cuando yo a un concierto las entradas eran de papel y las guardamos en el álbum de papel pues esto es un poco lo mismo no como puedo yo generar memorabilia mucha you experience maniela es una pesada con ux una pesada terrible pero bueno muy fácil de navegar cuatro botones vale las notificaciones push porque yo quiero saber dónde estás para recomendarte que vayas a otro sitio bueno no yo el destino todo lo que es oye ahora málaga está en la copa davis pues aquí es un nft que es plano pero podría ser la copa de nft la copa de davis dando vueltas es decir la realidad aumentada al poder no yo la cojo la capturo la llevo a mi maleta además la puedo compartir en redes sociales y ya la tengo en mi wallet que no es wallet es una wallet pero se llama maleta vale todo lo que es el market la venta intercambio y compra de nfts porque todos tendrán algo porque va a haber marcas va a haber fiestas imaginaros el festival de cine de málaga y tú poder conseguir una entrada donde están todos los famosos que salen en la tele la alfombra no sé si es roja la que ponen pues imaginaros el potencial que tiene todo esto no los recorridos es decir si yo quiero potenciar los museos o la tapa o cualquier ruta que os imaginéis yo creo cinco lugares diez lugares y cada vez que vas a un lugar por georreferenciación yo sé que tú estás ahí te debes descargar ese nft y cuando has terminado toda la ruta te doy un nft especial gold whatever que te permite hacer algo por lo tanto aporta mucho valor a la gente no llegar a acuerdos con artistas locales donde vamos a darlos a conocer y a vender sus colecciones pero no tienen que ser artistas digitales pueden ser artesanos pueden ser lo que queráis que sean porque ya no es un tema de vender y comprar es un tema de promocionar pueden ser productos locales puede ser que oye gracias a ese nft de vosotros sabéis cuál es el plato típico de málaga quién sabe que es un espectro uno dos tres a muchos en mala me gusta me gusta ya se lo diré yo al de turismo entonces oye yo puedo hacer una colección de espectros y no se trata de que ahora de comprar y vender espectros para eso ya lo hacen en la playa es dar a conocer que ese es el plato típico y mucha gente no lo sabe aquí sólo había un 10 por ciento que lo sabían si yo ya sé que es un espectro el plato típico pues a lo mejor no me pido una paella me pediré un espectro por lo tanto es promoción es dar a conocer todo esto las causas sociales tú puedes pues asignar una serie de causas y la gente puede donar las empresas pueden donar puedes facilitar que ese patrimonio en este caso es una una compra de la rehabilitación de la alcaldaba gibral faro y tú recibes un nft y eso te puede permitir x lo que el cliente en realidad quiera lo que os decía una notificación que te dice oye vete ahora al museo de picasso o al museo de pompidú que durante dos horas tienes un nfc que te da la entrada gratis y una camiseta gratis quien no se va al pompidú es que el picasso está a reventar y la calidad del servicio picasso ya está bajando y yo quiero dar a conocer el pompidú una nueva exposición no y también perdona y también una cosa muy importante y es que el cliente en este caso el ayuntamiento de málaga o la empresa de málaga que va a recibir que desarrolla todo esto tiene una parte de los fees de cada transacción es decir esto puede generarle hasta hasta ingresos a lo mejor hasta los de marketing empezamos a ganar dinero y no gastar a que molaría porque a los de marketing siempre es que estáis todo el día gastando aunque tú digas no estamos invirtiendo de no coño que estáis gastando pues a lo mejor por primera vez este tipo de aplicaciones ayuda a generar ingresos que revierten en el destino no y bueno y eso como lo hacemos como gestionamos todo esto porque uno dice vale mola jimmy pero para eso tengo que ser experto en blogs en experto en cripto toque no mix y vamos tengo que ser dios y no es así este es el backend te registras usuario contraseña ya me da toda la información cuantos nfts hay cuantos sitios hay que recorridos bien quiero crear un nuevo nft muy fácil como se llama el nft donde está qué dirección quien lo ha creado ahí tiene hasta el botoncito es que nunca funciona el primer congreso y esto que funciona el texto y yo digo mira quiero ese nft del 7 de julio al 10 de julio y sólo será estará disponible entre las 7 pm y las 11 pm si tú llegas a las 11 y un minuto ya no estará por lo tanto yo puedo jugar en hacia donde quiero dirigir a los usuarios todo lo que son las recompensas no hablamos de sólo nfts digitales no hablamos de monos digitales o fotos de de cosas así hablamos de cosas tangibles más tangible que una camiseta del fútbol club málaga creo que no hay para un malagueño amante del fútbol entonces si tú vas a ese hotel vale que te van los 120 primeros que lleguen van a recibir una camiseta del málaga no estamos hablando de nfts digitales hablamos de cosas físicas de memorabilia de cosas que realmente le interesan a la gente no que te doy una foto de no sé qué piso para qué me sirve cosas tangibles y eso lo pueden hacer los ayuntamientos porque al final los ayuntamientos hoy que hacen dinamizan la economía en un mundo real pero también tendrán que hacerlo en los metaversos en el mundo digital tendrán que crear cosas para dinamizar todo esto los lugares artículos post como veis es todo muy rollo instagram es dos siete cinco y no queremos inventar la rueda la gente ya sabe que cómo funciona instagram para que vamos a crear algo nuevo para que nadie le interese pues no vamos a ser ese puente que poco a poco va a evolucionar no muy bien una foto todo muy fácil alguien no sería capaz de usar este vaquen con los listos que sois todas y todos cualquiera puede hacerlo el community manager dos horitas conmigo y lo pongo fino eso es lo que hemos querido hacer con todo esto no las grincos donde yo pues oye qué nombre tiene en qué ranking está puedo hacer que vote la gente yo puedo poner 10 causas sostenibles y que los usuarios digan a quién hay que dar los 3.000 euros que damos cada año a las a las asociaciones bueno pues también es una manera de hacer partícipes aquí escuchado mucho la comunidad venimos de las comunidades 2.0 y esto lo que tiene que potenciar es transmitirles ese cambio a ese nuevo lugar no pues los recorridos están basados en sitios físicos catedrales tapes bares de etapas bares de no sé qué discotecas tú puedes crear ahora está lo de la ruta del bacalao que ha salido ahora porque no crear la ruta yo que sé del no sé qué en málaga y son diferentes puntos que tú tienes que ir haciendo no lo que os decía a lo del respeto no sé por qué me gusta tanto el respeto será que las sardinas me molan entonces antes de que se descargue ese nft gastronómico yo le puedo preguntar oye cuál es el plato típico de málaga y si lo sabe pues a lo mejor le doy 10 puntos más y si no lo sabe ahora ya lo sabe por lo tanto puedo potenciar todo esto no que os comentaba pues bueno cuál es el plato cuáles son las opciones de respuesta como veis muy sencillo no todo lo que son los recorridos digo un recorrido de museos seis museos donde están yo le indico cómo llegar lo único que tiene que hacer es clic dime cómo llegar como hacéis con google maps o dime cómo llegar y te indica cómo llegar no todo lo que son las colecciones aquí qué pasa que lo primero es un artista la foto del artista el nombre del artista y después se crea la colección porque ese artista puede tener varias colecciones los marcos hay los malagano pero como habéis visto puede ser un marco de lo que queráis y yo puedo controlar cuánto tiempo el usuario lo lleva está haciendo publicidad ganada por ganada el que gana es el usuario porque recibirá algo a cambio es lo que estamos hablando todo el día no la gente quiere hacer cosas pero si recibe cosas pero es tan sencillo como subir el marco que está muy fácil vale como veis las notificaciones pues yo las defino ya estoy terminando eh sí sí ya estoy terminando al final yo puedo decidir y si yo sé por dónde va el usuario puede decir oye estás llegando a este sitio y aquí tienes un nft que te hará no sé qué a lo mejor no me interesa digo pues no me interesa o a lo mejor si me interesa estas sillas están puestas a atracción no para que quede grabado que alguien se cae y después y ya termino con esto una de las grandes obsesiones mías yo viví en costa rica en los años 90 y ahí me picó el turismo sostenible y la sostenibilidad y hoy nadie entendería una empresa un proyecto que no tuviera sostenibilidad de hecho nos van a crujir con el proof of work europa ya está diciendo que para el 2025 que probablemente si tienes un proof of work a ver cómo te las apañas no sé cómo terminará la cosa aunque a mí me gustaría saber cuánto gastan de electricidad todos los bancos del mundo probablemente mucho menos que bitcoin no pero bueno es la que hay por lo tanto que que blockchain teníamos que hacer esto conocéis chía chía network no bueno a partir de hoy os va a cambiar el mundo de la blockchain claro se llama chía network y es la más segura porque tiene más de 100.000 nodos creo bitcoin creo que tiene 60.000 creo bueno ahora sir y un 2.0 que ya no se llama 2.0 creo que tiene muy pocos 60 o 70 creo cardano tiene 3.000 pero chía tiene 100.000 sabéis quién es bram cohen el creador del protocolo bueno no no me digáis que no sabéis bajado películas ilegalmente hace 15 20 años victorrent el creador del protocolo de victorrent bram cohen pues es el que ha creado chía vamos que éste no tiene conocimiento éste tiene pedigree tecnológico vale entonces ha creado la más segura la más sostenible y sobre todo que está pensada para que vamos que tiene que caerse el mundo para que sea ilegal porque lo han pensado muy bien de hecho han creado una ico todavía están haciéndolo todo con con fondos propios y después algún día saldrán a bolsa de hecho ya la está usando el ministerio de costa rica de de medio ambiente para temas de carbono de bonos de carbono ya la está usando el banco mundial y está consideradas según cripto news y muchos muchos de los de los diferentes tops estos de top 10 top 20 chía la más sostenible del 2022 así que creo creo que hemos conseguido de alguna manera trabajar y resolver para los destinos turísticos y las ciudades el tema la sostenibilidad la masificación de los espacios el fomento de las ventas el engagement la preservación del territorio y del patrimonio cultural el fomento de los productos locales los artistas locales los artesanos y también poder generar ingresos que ayuden a financiar nuevos proyectos muchas gracias